¡Hola a todos! Hoy vamos a ver una alternativa gratis a Contact. Esta alternativa gratis, es un Sampler, que se llama Decent Sampler. Lo podemos descargar desde la página de Decent Samples, y funciona con Windows, Mac y Linux. Tenemos que descargar la versión adecuada para nuestro sistema, y luego instalarlo. Una vez que lo instalaron, ya lo pueden usar en su estación de audio digital favorita. Yo ya lo tengo por acá cargado en Reaper, así lo probamos un poco. Como ven, tiene una interfaz bastante minimalista, lo cual me parece que está muy bueno. Tiene un menú por acá a la derecha de Archivos, en donde podemos encontrar las distintas librerías disponibles, para usar en el Sampler. Si lo estamos usando por primera vez, entonces lo que tenemos que hacer, es descargar librerías de instrumentos, para cargarlas en el Sampler. En la página en donde descargamos el Decent Sampler, que es la página de Decent Samples, podemos encontrar varias de estas librerías de instrumentos, para el Decent Sampler. Tenemos que buscar las que dicen Decent Sampler, como por ejemplo esta Kalimba, ya que no todas funcionan para el Decent Sampler. Probemos con esta Kalimba que sí funciona. Tenemos que hacer click en el instrumento, y luego descargar el archivo que dice Decent Sampler. Yo ya lo tengo descargado por acá. Una vez que lo descargan, tenemos que descomprimirlo. Para esto podemos hacer click derecho, Extraer todo, Extraer. Luego tenemos que entrar al directorio que apareció acá, y buscar el archivo que dice DS Library o DS Preset. Una vez que encontraron ese archivo, lo arrastramos al Decent Sampler, y ya lo va a cargar. Escuchemos como suena esta Kalimba, pero antes voy a aumentar un poco el volumen, así no suena con un volumen bajo. Además de controlar el volumen, también podemos ajustar la afinación, acá a la derecha, y en esta Kalimba tenemos dos controles más. Uno para ajustar la reverberación. Y otro, para manejar el color del instrumento, que es un corte de agudos. Además de descargar las librerías de instrumentos, que podemos encontrar en la página de Descent Samples, también hay otro sitio, que tiene un montón de librerías de instrumentos gratuitas para el Descent Sampler. Este sitio es la página del Piano Book, que tiene un montón de librerías de instrumentos gratuitas. No todas las librerías de instrumentos de este sitio, funcionan con el Descent Sampler, pero igualmente hay un montón que se pueden usar con el Descent Sampler. Probemos algunas de estas librerías de instrumentos, que podemos encontrar en la página del Piano Book, que estuve seleccionando para este video, y que me parece que suenan muy bien. Empecemos con una librería que se llama Soft String Spurs. Tengo acá, un proyecto de prueba, así escuchamos un poco como suena. Plane dalle de instrumentos de instrumentos gratuitos. Todos tenemos varios controles para manejar en esta librería. Podemos manejar el Ataque y el Release. También podemos manejar la cantidad de reverberación. Y el Volumen y las Dinámicas. Pasemos a una librería de instrumentos, que nos trae una Guitara Eléctrica. Esta Guitara Eléctrica está sampleada de una Stratocaster, y me parece que suena muy bien. También tengo un proyecto de prueba, así escuchamos como suena. En esta librería, también podemos controlar el Ataque y el Release. También la reverberación. Y el Volumen y el Color del Instrumento, que es un corte de agudos. Pasemos a una librería que nos trae sampleado un Piano de Cola. Es un Piano de Cola de marca Mason & Hamlin, y está sampleado usando dos micrófonos. Un AT-2035, y un Go Mic. Escuchemos un poco como suena. De controles, podemos manejar la reverberación. También un corte de agudos. Un Volumen Maestro de ambos micrófonos. Y el Volumen de cada micrófono por separado. Los Suscriptores de Patreon y Cafecito Antes de seguir con más librerías de instrumentos, y si les está gustando el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Pueden hacerlo desde el botón rojo que dice Suscribirse, y me ayuda un montón a que el canal siga creciendo. Y si ya estás suscrito al canal, y querés ayudar un poco más, a que siga haciendo más y mejores tutoriales, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito, tienen algunas recompensas por ser suscriptores. Por ejemplo, pueden participar de encuestas exclusivas, y ver los videos por anticipado. Pasemos a una librería que nos trae otra Guitarra Eléctrica. Esta librería está sampleada de una Telecaster, y tiene un sonido que me gusta mucho. Escuchemos como suena un poco. Por acá tenemos una librería de instrumentos, que nos trae una batería. Es la Batería de Lorenzo. Escuchemos un poco como suena. Por acá tenemos otro Piano. Es un Yamaha U3, que fue sampleado con dos micrófonos Aston Starlites, y un NT-2000. Escuchemos como suena. Escuchemos como suena. Y el Diningo. Está grabando. El Diningo. Este es un instrumento que nos trae una Batería de Piano, de Presets, para probar. El Preset que escuchamos recién, es el del Piano 01, pero también hay un Piano 02, un Staccato, y muchos otros más. Por ejemplo, tiene uno que es un Piano Eléctrico en el Espacio, que suena muy bien. Por acá tengo otra librería de instrumentos más, se llama Orph Chimes, y suena así... Orph Chimes, y suena así... Bueno, espero que les haya gustado esta selección que hice. En la página de Piano Book, hay un montón más para probar. Por si están buscando instrumentos virtuales gratuitos, que suenan bien, les voy a compartir por acá al costado, un video en donde vimos 7 opciones, que me parece que les puede interesar. Antes de irme quiero agradecer a quienes están colaborando con el canal, desde Patreon y Cafecito. Y también a quienes dejan un Me Gusta, un Comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Muchas gracias, y nos vemos la próxima.